Tómate unas vacaciones del consejo no te rías Olvídate del trabajo que se vive en cuatro días Yo quiero que vivas siete un día en cada lugar Cada isla un paraíso en medio del ancho mar Tómate unas vacaciones, mira que son necesarias Tómate unas vacaciones, vente conmigo a Canarias Tómate unas vacaciones, mira que son necesarias Tómate unas vacaciones, una semana en Canarias El lunes a Lanzarote, el martes a La Gomera Miércoles en La Palma Donde tú quieras, donde tú quieras El jueves vamos a Hierro, viernes a Fuerteventura Sábado a Tenerife Y ya verás como tú no cambias Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria En Gran Canaria Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria En Gran Canaria Tómate unas vacaciones, mira que son necesarias Tómate unas vacaciones, vente conmigo a Canarias Tómate unas vacaciones, mira que son necesarias Tómate unas vacaciones, una semana en Canarias El lunes a Lanzarote, el martes a La Gomera Miércoles en La Palma Donde tú quieras, donde tú quieras El jueves vamos a Hierro, viernes a Fuerteventura Sábado a Tenerife Y ya verás como tú no cambias Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria En Gran Canaria Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria Y el domingo lo pasamos en Gran Canaria En Canarias El domingo lo pasamos En Canarias